17 hostias, los cabrones huyen corriendo, sus miradas son lamentos, sus cerebros de cemento Hades se levanta entre cimientos, dinastía crece, empiezan nacimientos Fueron dos cabrones vestidos de negro, el destino se enaló mi futuro en una alcantarilla Y tu novia con ladillas y en tu boca los ladrillos Por intento fallido, derreto a mis espaldas y en ti se fijan las espadas Lo cojo, lo abro, me lanzo, cadáver en el suelo, el fiel o se acerca, vigila en ventanas Te monclo a dos putas, querían acariciarme el rabo, las di un euro y me ha sobrado En mi mente las masas y las posiciones del sado, tengo tanta mente que si entras te quedas asombrado Mano un 9 milímetros, te apunta, ahora apunta, mis micrófonos destacan, mi letra ataca Y en tu pecho mis estacas, mis pasos asaltan, a ti te cogen y te atan Los años me han hecho madurar, en este país de salidos durar Donde la gente se masturba mirando maniquís, donde vómitos en parques abundan Donde ratas en sus suelos forman atascos, olvida este mundo, escucha Hades, ponte los cascos Hirenas en las calles y armas en las manos, empieza la traco al talento, MCs desnudan sus pechos Con versos perfectos que lanzo, nazi, yo oiré tu llanto y el de tu vieja por parir un mastardo Ya es tarde, se te pasó el tren, mira como la gente te convierte en un rehén Hoy la tormenta está en mi cerebro, dulces, gritos violentos, nazis torpes lentos Me tapo mis oídos para no oír lamentos, pilla rima, paz y lonas, destrozan tus lonas Y pregunta por mí en mi barrio la loma, usar vuestro cerebro y os llegaréis a parecer a mí Duro pero cierto como acierto, doscientos decimientos que arraso a mi paso Cerrado el caso, hoy tiraremos piedras a los cascos de pitufo retrasado Con suerte no quedamos encerrados, grupo anarquista, terrorista de calle que te jodan Habría que pillarlos de uno a uno y sin pipas, somos artistas, diseñamos tácticas Mira mi técnica, rompes la esvática, arriba salírica, perdida al igual que culturas sudamericanas Bajen persianas, cierren ventanas, elogien al micro, résteme, obsérvenme, mírenme, critíquenme Me suda los cojones que hablen de mí, mi estilo va por las estrellas, el tuyo por cloacas Mira las pisadas que hacen mis bambas, demuestro talento, vaya donde vaya, no te fases de la gaya Sigo y seguiré dando la talla, ganando mis batallas, machacando a los canallas, criticando música pop Vivo en una nube gris y tengo campos de maíz, vivo de mi propia mano y de mí mismo tengo el mando Trabajo solo para los míos y no para políticos, en la tele vemos cultura y no rollos de personajes polémicos No puedo pudriros, uno a uno os iría torturando, como bus torturas Ganistán ¿Y qué ganas George? Mejor dicho pierdes torres en New York A mí me da mucha pena, pero cumplirás condena, en mamorra, atado con cadenas Asuntos sucios, cabrones, te me hacen los calzones Mamá te dijo no andes con chicos malos, y yo soy el malo, por negro Jódete, mírame, estoy más bueno que el Ferrero Rocher Sigo andando por tejados rotos, siguen siendo la misma mierda fascistas que rojos Sigo espiando de reojo, los cientos de despojos que arrojo Me cago en blanco, ignorante y en negro racista No hagas caso a estadísticas, haces las mastica, bajos, vásticas y arriba antifascistas ¡Arriba antifascistas! ¡Gracias por ver el video!